Tokio A se consagró bicampeón de la asociación posadeña del básquetbol tras vencer por 85-61 a Bartolomé Mitre en el tercer y definitorio duelo de la serie final. Ante un buen marco de público en el estadio oriental, todo comenzó parejo, con un goleo bajo y poca efectividad. A falta de 5 minutos para el cierre de la primera manga, el local mejoró la puntería y se puso 23 a 14 arriba. En el segundo segmento Mitre aumentó la intensidad, ajustó su defensa, acertó el ataque y se puso arriba 24 a 21. El elenco visitante no supo mantenerse y a pesar del parcial favorable por 22 a 19 se fue el descanso largo perdiendo 42 a 36. Luego del receso todo fue del japonés, porque corrió bien la cancha, desconcertó a Lauriazul y con efectividad de Barreiro y Ziganda metió un parcial de 28 a 8 para finalizar el periodo 60 a 44. En el cierre el DT local movió el banco, encontró goleo a través de los juveniles y sentenció el partido por 85 a 61 para alzarse con el bicampeonato local. Barreiro con 29 puntos fue el goleador del partido en el campeón, mientras que Paredes se destacó en la visita con 14. Cerramos el año bicampeones, local, tricampeones, o sea del provincial, todo, completo. Y nada, sobre todo muy contento por los pibes, digamos, son chicos de 17 años que les faltaba rodaje en primera y que hoy demostraron que están a la altura de cualquiera. Y el marco estuvo bueno porque volvieron a vivir un torneo en la liga posadeña que hace rato no se jugaba, más lindo fue haber terminado un Tokio-Mitre y estaba jugando el Tokio de este lado y bueno, se defiende la camiseta que me toca, no hay, dentro de la cancha no hay amistad ni amor por la camiseta ni nada. ¡Gracias!